Martes 21 de diciembre Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 39 al 45 En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María y la criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá Cuando te fue anunciado de parte del Señor La visita de María a su prima Isabel está llena de resonancias bíblicas Como cuando se trasladó el arca de la alianza entre danzas y saltos de alegría Donde estuvo tres meses llenando de bendiciones a sus habitantes María que acaba de recibir el ángel La trascendental noticia de su maternidad divina Corre presurosa por la montaña a casa de Isabel A ofrecerle su ayuda en la espera de su hijo Llena de Dios y a su vez servicial para con los demás María lleva a Jesús Es portadora en su seno del Salvador Ella misma arca de la alianza y es por tanto evangelizadora La buena noticia la comunica con su misma presencia Y llena de alegría a Isabel Y al hijo que salta de gozo en sus entrañas Al que será el precursor de Jesús, Juan Bautista Es significativo el encuentro de Isabel y María Dos mujeres sencillas del pueblo Que han sido agraciadas por Dios Con una inesperada maternidad Y se muestran totalmente disponibles a su voluntad El saludo de María provoca la respuesta maravillosa de Isabel Que entusiasmada prorrumpe en alabanza Profético bajo la acción del Espíritu Santo Isabel ha reconocido en el hijo de María a su Señor Por eso llama a María la más bendita entre todas las mujeres Si cualquier hijo es una bendición de Dios para su madre Mucho más lo será que el hijo que es bendito delante de Dios Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Quien ha sido bendecido todos los hijos de mujer Llena de alegría Isabel canta en voz de grito la alabanza de Dios y de su prima En quien reconoce a la madre de mi Señor Con su alabanza Isabel traza un buen retrato de su prima Dichosa tú que has creído Dios que ha visitado su pueblo por medio de profetas Ahora lo visita definitivamente por medio de su propio hijo La familia del Bautista es la primera que experimenta los efectos salvadores de esta visita Hasta el niño de Isabel salta de gozo en el vientre de su madre El que había de ser su precursor Y transmitir así en el fondo la experiencia de Dios En un mundo que no conoce demasiado la gratuidad del amor Ni la cercanía de las visitas Lo podemos hacer con el círculo de nuestra familia O de nuestros amigos y conocidos O compañeros de trabajo Si sabemos visitar A imitación del Dios que ha visitado redimido a su pueblo Y de Cristo Jesús La Navidad será una experiencia gozosa La Acuaristía es uno de los momentos privilegiados En que los cristianos reconocemos con gozo La presencia salvadora de Cristo Jesús Nuestra comunión de hoy Sea aliente motivo de alegría A nuestra preparación de la Navidad Que el Señor los bendiga Maldadura de Belén Vendrá una estrella Vendrá todo lo que quieras Rosar fronteras Los que soñáis y esperáis La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones